la palabra de dios para el 21 de agosto evangelio según san mateo capítulo 20 versículos 1 al 16 en efecto el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña habiéndose ajustado con los obreros al darles un denario al día los envió a trabajar a la viña salió luego hacia la hora tercera y al ver a otros que estaban en la plaza parados les dijo vengan vamos a mi viña y les daré lo que sea justo ellos fueron volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo todavía salió a eso de la hora undécima y al encontrar a otros que estaban allí les dijo porque están aquí todos parados es que nadie nos ha encontrado vengan ustedes también a mi viña al atardecer dijo el dueño de la viña a su administrador llama a todos los obreros y págales el jornal empezando por los últimos y terminando por los primeros vinieron pues todos los obreros a la hora undécima y cobraron un denario cada uno al venir los primeros pensaron que cobrarían más pero ellos también cobraron un denario cada uno y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor pero él contestó a uno de ellos amigo no te hago ninguna injusticia no te ajustaste conmigo en un denario pues toma lo tuyo y vete por mi parte quiero dar este último lo mismo que a ti es que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero o va a ser que tu ojo malo porque yo soy bueno así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos идolphos y los primeros serán los primeros serán los primeros serán los primeros poderes de juventud en